¡Yepa chavalada! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal Y bueno, hoy voy a hacer un vídeo en el que os voy a enseñar que con un 18-55 Ese objetivo básico que viene con todas las cámaras así como regalo Porque bueno, se conoce como el pisapapeles y es que la verdad es que ese objetivo es muy, pero que muy, muy, muy simple Pero os voy a enseñar que se puede hacer cualquier tipo de fotografía con ese objetivo Y como yo no lo tenía, se lo he pedido a una amiga que, bueno, muchas gracias Bego por dejármelo Bueno, aquí lo tenéis, muchos lo conoceréis porque es que es básico y súper conocido Y yo es que no lo tengo, yo tengo el 18-135 así de estos básicos ¡Joder, no consigo meterlo, tío! ¡Ahora! Y bueno, el primer tipo de fotos que os quería enseñar es retrato Así que he quedado con una amiga a ver si podemos entrar a un campo de fútbol Que espero que sí Y vamos a intentar hacer unas fotillos allí Voy a ir a por ella ahora Y bueno, como digo, el primer estilo de fotografía va a ser retrato Así que vamos para allá No hay nadie No hay nadie No Hola chicos, esto es Assofón Hola Sofía, os dejaré por aquí sus cosas Para que toquete deis Estamos intentando pasar y no sabemos cómo Nos vamos a colar Así que, bueno, eso es el campo de fútbol Me da que nos vamos a tener que colar Porque la gente que lo lleva No está aquí Y hemos ido a la entrada principal, está cerrada Y hemos venido aquí a las piscinas que están a veces Y tampoco Así que vamos a bajar y vamos a ver si podemos colarnos Ya hemos entrado Ha sido súper difícil Había una puerta abierta arriba Además hay gente jugando al fútbol O sea, se tiene que poder pasar por algún lado No, está cerrada con condado La ley está abierta Hay que ir por aquí Joder Nos tenemos que dar toda la vuelta ahora Coño Espérate Espérate Vamos a hacer unas fotos aquí Y voy a cambiar el objetivo Ya está chicos Así que he dejado ahí las cosas Y no sé la diferencia de calidad y eso como será ahora Pero ya tengo el objetivo puesto Y voy a empezar a hacer fotos Antes de entrar he visto esta valla y demás Y voy a hacer unas fotos aquí A ver qué se puede sacar Para que veáis que con este objetivo También se pueden hacer cosas muy chulas ¿A que sí? ¡Sí! ¡YES! Vamos a empezar muchachos Mirad esto No pesa nada A mi cabana brillar ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos a hacer altri standing ¿En serio? ¿En serio? La clave es esto De un cubo de basura al lajo Voy a pillar el móvil porque con el Prisma no me molaba De lo que estamos haciendo Chicos vamos a coger ahora y vamos a entrar al campo de futbol ya Y vamos a hacer las últimas fotos Así de fácil es entrar al campo de futbol Y vamos a hacer las últimas fotos ¿Se acabó? ¿Qué te ha parecido? Nos vamos ahí Si, quítatelo ya Oh chaval Gol 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 No No va a llegar Gol Gol Bueno chicos pues hasta aquí Las fotos de retrato Que espero que os hayan gustado mucho Corre que apaga eso, que luego el copyright me lo volvo a quitar Así que nada chicos No volváis a poner excusas sobre este objetivo Porque todo es moverse y buscar sitio guays Una buena iluminación Creatividad, darle vueltas al coco O yo que sé, hay mil maneras Para hacer fotografías Y no valen las excusas con objetivos Cámaras y demás Así que nada chicos, ya sabéis Dadle like, compartid, suscribíos Y esas cosas Bueno, la información de esta chica Os la dejaré toda en la descripción Tiene Twenty, tiene Messenger, tiene de todo No, os dejaré su Instagram Tiene Ask también Para que la preguntéis cositas Así que nada chicos Nos vemos la semana que viene Adiós Ya está